En el marco de la inauguración del Tianguis Turístico 2018, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que de acuerdo con datos públicos disponibles de la Organización Mundial de Turismo, es muy seguro que México se ubique ya como el sexto destino turístico más importante del mundo, disputando el lugar a países como Inglaterra, Alemania y Turquía. Que no es casual que la UNESCO reconozca en México el sexto país del mundo con mayor número de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, es parte de la gran riqueza que tiene nuestro país y que hemos venido haciendo un gran esfuerzo y nos hemos empeñado desde el inicio de esta administración para realmente asegurar que México se fortalezca y se consolide como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, como lo hemos podido apreciar, testimoniar y acreditar en el esfuerzo de esta administración. A estas alturas y a poco más de cinco años de haberse iniciado la administración y a casi siete meses de que concluya, si hacemos bien las cuentas, es mucho lo que hemos avanzado y lo hemos logrado como nación. Y más en el sector turístico, que pasamos de ser el decimoquinto destino turístico más importante del mundo, ya de por sí relevante, con 23 millones de turistas a ser hoy. Y hoy lo quiero anunciar antes de conocer los datos oficiales de la Organización Internacional del Turismo, pero espero en ello no me haga quedar mal el titular de la Secretaría de Turismo. Me dice Enrique que con la información que está hoy disponible y al alcance de todos los gobiernos, es muy seguro que México ya pasó a ser el octavo después de ser el decimoquinto y los ubiquemos y consolidemos ya como el sexto destino turístico más importante del mundo. El mayor volumen del turismo que recorre nuestro país, más de 80% del turismo de nuestro país es nacional. Que pasamos de tener poco más de 40 millones de pasajeros a través de líneas comerciales, o en vuelos comerciales, a tener hoy más de 70 millones de pasajeros. Y esto es reflejo del dinamismo de nuestra economía, de la estabilidad económica que hemos tenido y del anclaje y de los cimientos que se han construido en esta administración para que México siga prosperando y para que México siga creciendo. Al terminar el acto que incluyó un espectáculo de danza aérea, Peña Nieto, su esposa y los funcionarios que lo acompañaban realizaron un recorrido por el Centro Histórico de Mazatlán. Posteriormente se trasladaron al Malecón, donde encabezaron una cena con motivo del inicio de la edición 43 del Tianguis Turístico. Con información de Francisco Martínez Romero, enviado Notimex.